Equivocado Que el mundo diga que soy un loco Equivocado, equivocado Andaba yo en este mundo Equivocado, equivocado Sin esperanza de salvación Equivocado, equivocado Andaba yo en este mundo Equivocado, equivocado Sin esperanza de salvación Cuando me gozo, miro al cielo Dios me mira y yo lo siento Pero la gente hoy se ríe Porque no saben lo que yo siento Equivocado, equivocado Andaba yo en este mundo Equivocado, equivocado Sin esperanza de salvación Equivocado, equivocado Andaba yo en este mundo Equivocado, equivocado Sin esperanza de salvación A mis amigos quiero decirles Que Cristo es la solución Vente corriendo sin dudarlo Que ahora Cristo te está llamando Equivocado, equivocado Andaba yo en este mundo Equivocado, equivocado Sin esperanza de salvación Equivocado, Ethereum También que te viene O